Estos hombres y mujeres son los protagonistas de la Puebla de Almoradiel estos días. Personas que han dedicado toda su vida a trabajar y que ahora dedican su tiempo libre a hacer trabajos artesanales dignos de mostrar a sus vecinos. Por ello la Asociación de Viudas Virgen de Palomares y la Asociación de Jubilados Los Molinos han decidido unir las manualidades que realizan para montar esta exposición. Son, pues como yo digo, objetos de artesanía hechos con las manos de la gente que ha trabajado mucho con las manos. Cuando antes todo se hacía con las manos. Que lo mismo se lavaba a mano la ropa blanca con un ladrillo de jabón que se hacía una mantenería preciosísima con cualquier motivo. O sea que yo creo que tiene muchísimo mérito y es muy de agradecer que estas personas, que son los autores de estas obras, lo quieran mostrar al pueblo y que todo el mundo lo vea. Sus protagonistas se muestran orgullosos y entusiasmados con los trabajos artesanales que sus manos elaboran cuidadosamente. Objetos que no tienen precio pero sí un valor incalculable. Tenemos unos cuadros de arena que tenemos que ir nada más que perfilando con las arenas. Porque yo tengo ahí uno de los canarios y te cuesta pues trabajillo. Todo es manual. Todo tenemos que hacer. Hemos hecho mucho de pintura en tela también y muchas cosas. Hay cosas muy divinas, divinas de verdad, de gente que son obreros, han sido obreros de su vida. Pero mira, mira qué manualidad y qué cosas que es de artesanos. O sea que son artesanos de verdad. Claro, no les damos esa importancia, ¿verdad? Cuadros, bordados, trajes regionales, mantelerías, ajuares de novia, punto de cruz, encaje de bolillos, abanicos, bolsos, esparto e incluso miniaturas de los edificios más emblemáticos de la localidad. Más de un centenar de artículos que hacen de esta exposición un viaje en el tiempo para mostrar la historia de este pueblo. Gracias.